¿Eh? Este edificio que se ve ahí, al frente. ¡Ah, sí! Lo está haciendo Jabu. ¡Ah! ¿Su ex empleado? Sí. ¿Correcto? Vale, pasen por aquí, por favor. El porco está a buen recaudo. ¡Puerco! ¡Puerco, puerco, 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 puerco! Hola, chiquito. Hola. ¿Cómo estás, corazón? ¿Cómo estás? ¿Quién quiere comida? ¿Comidita? ¿Comidita? Sí, ¿verdad? Te extrañé mucho. Te extrañé mucho. ¿Nos estamos bañando juntos? Qué bonito, por favor. Qué bonito. Baño porcino. Listo, ya hicimos popó. Tengo vainilla abandonado. ¿Tienes que ir a verlo? Sí. Qué culo. ¡Que sí! ¡Mira, ves! ¡Es él! ¡No! ¡No! Vete. ¡Ya! ¡Vete! ¡Ya! ¡Vete! Las alertas Ahí ¿Cuánto batalló Ale para conseguirle El nombre al estudio y al final Encontró un nombre muy bonito? La verdad, yo me acuerdo que uno de los problemas De Ale después de Squid durante yo creo que meses Yo creo que casi Un año incompleto fue encontrarle el nombre al estudio Y lo consiguió y la verdad consiguió Un buen nombre el cabrón Es que ponerle un nombre a una empresa es jodido No es cualquier mamada Eso es el tráiler de la velada En Tortillalanda, amigos Por si alguien no sabe No mames, se ve bien, verga La limusina roja ¿Dónde está el barco? Corre, 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 marco Corre Ah, se ha ido tú Corre, ya hay barco, ya hay barco Corre, ya hay barco, 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 ya hay bar La dibujé yo completamente toda la noche Agarré una caja de crayones Y comencé a hacerlo ¿Toda la noche? ¿Sí? ¿Toda la noche o todo un minuto? No, 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 en verdad Fue toda una noche Atrás hay un graffiti del profeta Para que le guste Y acá un poquito más Pero se puede entrar Acompáñame, por favor, Zorman La silla también, ¿sabes? ¿Te gusta? Hola Hola Para cuando venga Es el de Rau Alejandro Mirá, mirá el paso de Rau Baby, hoy te voy a chingar ¿Cómo estás? Hola, amigo Te quedo muy lindo en la casa, ¿eh? Me fue de ver Aparta a Dani No, no, no No será capaz No será capaz No será capaz No es poderoso, es tonto Ok No hay huevos Una Dos Vamos, Juan, quítala, quítala Mira, se la está bebiendo Se la está bebiendo No No Juan Juan, ¿cómo mamas? Juan, ¿cómo mamas, mamón? Juan, ¿cómo mamas? Dios es de todo Me oyen Ya basta de errores y fracasos Necesitamos A nuestro Tannisen La vinculación de los universos está hecha Dejen a Julio Traigan a Tannisen De manera correcta Sin ningún inconveniente Que este Tannisen Se vaya a su universo Y recuperemos el nuestro Sin ningún contratiempo ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Que pelusa Aparezca entre nosotros! Gracias Dioses ¿Está hecho? Toma el bastón Este no es el bastón ¡Ey! ¡Para! 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 ¡Va rápido, perra! ¿Y puedo lanzar rayos? Mira cómo Nos vemos súper poderosos Gracias Muy bien ¡Puerco! 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 Ahí está Empiezo yo No, decía It's your turn A mí también me pone It's your turn Ahora it's my turn Ah, estoy jugando yo ¿Cómo que estás jugando? Joder Madre mía ¿Pero qué haces? Se está mareando, eh Se me están quemando todo el rato De negro a blanco Se acaban de comer la negra Te acabo de matar a la reina, puto tonto No, eso soy yo, ¿no? No, yo soy las blancas Pero es las negras Hostia, no me veas